Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante en el día de hoy en el canal Porque a partir de ayer estaríamos pudiendo ver lo que puede ser el futuro de Ubisoft como compañía Es decir, desaparecer prácticamente como empresa Porque como he dicho, en el día de ayer se anunciaron diversas cosas que la verdad, no sé, me traen mucha intriga las cosas como son Y que sinceramente dejan un poco, pues bueno, en el aire el futuro de Ubisoft y el futuro de Rainbow Six en general Como ya sabéis, Rainbow Six es una saga de hace muchos años Y de hecho, hace pocos días hemos visto filtraciones de un posible Rainbow Six nuevo, un posible Rainbow Six 2.0 Puede ser que por este tipo de cosas que hayan pasado en la empresa estos últimos meses o estos últimos días Puede ser que se lleguen a cancelar en un futuro perfectamente Y es que como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, el vicepresidente de Rainbow Six Aquí lo estáis viendo, Cameron Lee, ha abandonado Ubisoft Lo mejor de todo esto es que no se ha dicho absolutamente nada del porqué Para la gente que no conozca a esta persona, bueno, pues como bien estáis viendo aquí Se podría decir un peso pesado de Rainbow Six a día de hoy Bueno, a día de hoy no, lo que era hace unos cuantos días, la verdad Al final digamos que era uno de los jefes que dirigía pues todo lo que es Rainbow Six a día de hoy Desde el año 2022, desde hace dos años Y lo mejor de todo esto es lo que os he dicho Ha abandonado Ubisoft por sorpresa, sin decir absolutamente nada Bueno, supongo que sí, habrá dado unos motivos Pero Ubisoft no ha hecho nada público Además era una persona que muy probablemente, bueno, como bien estáis viendo aquí Ha trabajado en Activision, o sea que este tío ha tenido que tocar algo de Call of Duty 100% Ubisoft lo único que ha hecho público, lo único que ha dicho sobre el tema ha sido esto, ¿vale? Ubisoft confirmó que, por el momento, el puesto de vicepresidente y productor ejecutivo de la franquicia No será reemplazado Esto ha generado dudas sobre cómo afectará la falta de liderazgo en Rainbow Six Y si habrá cambios en la dirección que Ubisoft tenía planeada para el futuro de la serie Esto es básicamente lo que os he dicho antes, o sea Lo que hemos visto de filtraciones de un posible nuevo Rainbow Six Por esta falta de liderazgo perfectamente puede venirse abajo Al final, como bien dije hace unos días, ya sabemos cómo es Ubisoft con el tema de los nuevos videojuegos que van sacando La gran mayoría ni terminan saliendo o cuando salen, terminan fracasando los pocos meses Cerrando directamente los servidores, dejándolos, en este caso, morir Entonces, como digo, el nuevo Rainbow Six, yo creo que está aparcado completamente de momento después de esto Además, por lo que estamos viendo, que ahora seguiremos con el tema Ubisoft parece ser que no ha tenido el mejor año como empresa, ¿vale? Parece ser que ha retrasado el último Assassin's Creed que iba a salir este año Bueno, pues sale en 2025 Y además, como he dicho, las acciones de Ubisoft este año han caído un 54% Y como bien estáis viendo aquí, una buena noticia en este vídeo, amigos y amigas Tencent está valorando la opción de comprar Ubisoft como empresa Supongo de quedarse o hacer un vínculo con Ubisoft y que Ubisoft no termine de desaparecer Y quedarse con todos los juegos de Ubisoft, a lo mejor Así que estaríamos hablando, amigos y amigas, de una noticia bastante, bastante buena Porque para la gente que no conozca la empresa de videojuegos Tencent, bueno, es una empresa que tiene colaboraciones con un montón de videojuegos Como puede ser el propio LoL, el propio Valorant, Call of Duty, por supuesto El propio Clash Royale, el Clash of Clans de toda la vida O sea, esta empresa son Jesucristo, básicamente Y a mí esto me hace bastante ilusión Y ojalá que en un futuro termine siendo real Y Tencent compre Ubisoft y se haga cargo de todos los juegos que tiene esta propia empresa O directamente termine con los juegos que realmente no merecen la pena Esto puede hacer que el Rainbow Six llegue a otro nivel con esta nueva empresa Así que la verdad me hace, como digo, bastante, bastante ilusión Porque solo hay que ver lo que ha hecho Tencent, lo que ha hecho Ubisoft Cómo hace las cosas Tencent, obviamente en algunos videojuegos bien, en otros mal Pero es una empresa mucho más gigantesca, obviamente, que Ubisoft Entonces, ¿qué queréis que os diga? A mí ver esto ayer me ilusionó mucho Porque el Rainbow Six, amigos y amigas, a día de hoy en la empresa Ubisoft Es de los juegos más importantes que tiene, como digo, la empresa Y la verdad, no creo que lo dejen de lado en ningún momento O por lo menos a largo plazo Sí que es cierto que, obviamente, como he dicho antes Lo del tema de Rainbow Six 2 está un poco, ahora mismo, yo creo, en el aire 100% yo creo que esta persona de aquí estaba involucrada en este nuevo juego Además, lo hacen ver como una persona muy, pero que muy importante en el proyecto de Rainbow Six Así que veremos a ver lo que pasa La verdad, no tengo ni idea, pero esto me hace mucha ilusión También os digo, esto no me, o sea, no me sorprende No es nada nuevo O sea, ya estamos viendo los últimos lanzamientos que ha hecho Ubisoft Ya estamos viendo últimamente los últimos movimientos que ha tenido Ubisoft en los últimos años Y yo creo que cualquier persona se puede estar dando cuenta que las cosas Ubisoft No las lleva haciendo bien desde hace mucho tiempo Hasta con el propio Rainbow Six Aún así, sigue siendo el juego que más dinero les deja O que más jugadores juegan a día de hoy en su empresa Así que veremos a ver lo que pasa, tío Ojalá se termine dando esto de Tencent O sea, no habría otra cosa que me hiciese más ilusión Que esta empresa comprase Ubisoft O comprase mucha parte de Ubisoft Para al final yo creo hacerse cargo de los juegos más populares de esta empresa Así que veremos a ver lo que pasa Lo dicho, os voy a dejar con una partida Para que el vídeo no quede tan cortito Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis Y nada, disfrutad de la partida, chavales Es Jesucristo jugando al póker, yo que sé Qué buena Nada, voy volando Ahora de la acción Te he me quedado ¿Sí, campi? Este es nuestro hermano. ¡Champing! Vana. Tío, es... Pensé que lo había dado Head. Me iba a preguntar y todo. ¿Esta partida en qué está haciendo, chavales? O sea, no estoy haciendo absolutamente nada. Es increíble. Yo tampoco estoy haciendo mucho. Me ato uno o dos. No, no, tú estás matando el principio de la identidad de cada ronda, o sea... Es que me aparecen por ahí caminando. Y las partidas de hoy han sido espectaculares, la verdad. Vos te dio suerte. Me saca contenido de partidas para toda la semana, litra. ¿Verdad? Aseguren la zona y protejan las bombas. ¡Atención! El enemigo ha encontrado un bomba. ¡Recargo! ¿Cómo te estás haciendo en la... ¿Cómo te estás haciendo en la... ¡Prepárense para luchar! Pues no, compañeros y tal, son normales. No dan... No molestan, así que... Mientras no molestan... Mejor estaré. Mientras no molestan... Mejor estaré. Lo entró. No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. Yo no le equivoco. Porque... ¿Eres así? No, no me equivoco. Tengo jugando C4 en el bridge, ok? Cuando pases, vos aletones y lo... Bueno? Ay, me salve, me salve Tengo un tiro atrás creo, la knock También amarillas No, 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 no Uno baños? De la derecha, más bien En frente Solo queda un agente de los... Joder Tío, me quedé flash, tío Defensores neutralizados Me quedé puto flash Me quedé flasheado, tío Por eso no lo maté, si no me hubiese matado, tío No pasa nada Vamos abajo, vamos abajo Tío 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 Vamos a seguir, nos tenemos que ir ganando, tú. ¿Pueden abrir esta...? ¿Quién eres tú? Ven y abre la rotación esta, porfa. Lanzo una flor de espino. Bien, no. Pongo una flor de espino. Abre. Retila, os está esperando. Tengo dos tíos atrás. No, no, mato. No, no, no. Solo está vivo uno de los atacantes. Tema fraude, brechita. Bueno. Historia de los defensores. Enemigos eliminados. La bronca que me agarré con el Thermite. ¿Qué te estoy pegando con él y te mató o qué? Sí, habrán sido ocho segundos disparando así a cabeza. Creo que por ping no le daba. Me vuelvo a asomar, me vuelvo a meter. Ya cuando estoy adentro, atrás de la columna, me muero. Paja, boludo. No puedo jugar así. Ahora es que es bastante mierda, ahora. Es bastante mierda jugar con tanto bien. Te caga mucho ese de los picks. Te caga demasiado. Verdad. No es muy molesto. En el resto de la partida no es molesto. Para mí sí que no sería. ¿Para qué metirte? Es que es todo como que reaccionas unos segundos después, tío. A mí eso me mata, tío. O sea, para colocar refuerzos, para granadas de impacto, para romper drones. Tanto pin hay mucha diferencia, tío. A mí lo que me da bronca es que parece que tenga reacción de abuelo, tío. Sí, sí. Falta 5 segundos. Deben proteger las guampas Y evitar que las desarme el enemigo Toma hostia Están pushando para abajo ¿Puedo ver con su lado? ¿Puedo ver con su lado? ¿Puedo ver con su lado? No, 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 me retiro estos juegos en caracoles Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla ¿Cómo no te mato, tío? Esto se me va la habilidad, tío ¡Vamos! Bueno, pues menos mal que no había una Glemore Si no hubiese muerto Fue GG, tú